La sesión pretende socializar las acciones implementadas por la Casa de Altos Estudios Ureña para incrementar la calidad de los profesores y, por tanto, de la enseñanza del idioma en nuestro país, teniendo en cuenta el vínculo con centros homólogos y el prestigio por el trabajo con los niveles precedentes de la educación cubana. Por el Consejo Británico asistieron Michael Connelly, director del Programa Global de Inglés para la Educación, y Graham Stanley, director de Programa de Inglés para las Américas, además de Minerva Rodríguez, directora para Cuba del mismo Consejo, y Yailet Landroff, manager de proyectos de artes e inglés en Cuba. La única forma de comprobarlo realmente es viniendo a Cuba y pudiendo contactar directamente con los profesores, con el equipo de trabajo en Cuba, con los profesores y con todo lo que se hace en realidad en el país. Nosotros queremos intercambiar ideas, conocimientos y escuchar con los profesores realmente lo que es importante para ellos y poder ayudarlos con formar y ayudar a los niños en las aulas, que es lo más importante, mejorar su inglés. La visita a Cienfuegos resalta por el liderazgo de esta universidad en el Comité Académico Universitario Inglés para el Desarrollo y la muestra de buenas prácticas en la utilización de la plataforma Moodle para capacitaciones relacionadas con la colaboración y en las interacciones desarrolladas para beneficios del Ministerio de Educación. Liz López García, Notic Sur.